Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar Tras ella iba el pobre bardo vivía cantando en la sorgía donde andaba su amor Y la niña que no sabía nada que el bardo la adoraba con otro se casó Y cuentan de una noche de luna bajo un manto de estrellas murió el trovador Y dicen los que le conocieron que esa noche se oyeron las quejas de un amor Y la niña cuando supo la historia la verdadera historia el pobre trovador Decía soy yo santo en su locura hoy me mata la madura porque yo también me amé Qué lástima porque no me lo digo si yo lo hubiera sabido hoy sería tan feliz Cuentan de una noche de luna bajo un manto de estrellas murió el trovador Y dicen los que le conocieron que esa noche se oyeron las quejas de un amor Y la niña cuando supo la historia la verdadera historia el pobre trovador Decía soy yo santo en su locura hoy me mata la madura porque yo también me amé Qué lástima porque no me lo digo si yo no hubiera sabido hoy sería tan feliz Hoy sería tan feliz Hoy sería tan feliz Desde el día en que la di hasta el cielo yo me fui Ya no pude regresar a mi mundo Cuando al fin la tuve yo De emoción todo me llenó Ya no pude regresar a mi mundo En mi mundo En mi mundo En mi mundo Estaba solo sin tu amor En mi mundo En mi mundo Faltabas tú Y tu calor Todo me ha cambiado desde que a mi lado estás Te siento junto a mí Y te quiero más y más En mi mundo Cuando al fin la tuve yo De emoción todo me llenó Ya no pude regresar a mi mundo Desde entonces mi corazón Late fuerte con emoción Has sentido que tu amor Ahora es mío En mi mundo En mi mundo En mi mundo Estaba solo sin tu amor En mi mundo En mi mundo Faltabas tú Y tu calor Todo me ha cambiado desde que a mi lado estás Te siento junto a mí Te quiero más y más Te quiero más y más En mi mundo En mi mundo En mi mundo Estaba solo Sin tu amor En mi mundo En mi mundo Faltabas tú Y tu calor Te quiero más y más Ayer me sentí feliz Tenía tu calor Todo era bello estando junto a ti Pero algo de pronto sucedió Que mi sonrisa y llanto Convirtió Que estás sufriendo Por tu amor Debes volver Y hacer que entonces Ya no exista el dolor Puedes borrar Esta ilusión Y convertirla en realidad Te espera ya Mi loco amor Mi loco amor Y la felicidad La, 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 la Hoy al recordar tu amor No puedo comprender Y sufro al encontrar La soledad La soledad Ven para que deje De sangrar La herida que en mi pecho Tú dejarás Puedes curar Mi corazón Mi corazón Que estás sufriendo Por tu amor Por tu amor Debes volver Y hacer que entonces Ya no exista el dolor Puedes borrar Puedes borrar Puedes borrar Esta ilusión Y convertirla en realidad Y convertirla en realidad Te espera ya Mi loco amor Mi amor Y la felicidad La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Me contaron por ahí que te han visto llorar, llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí que arrepentida estás, que buscas mi presencia. Yo sufrí por tu amor, aguanté hasta lo peor porque yo te adoraba. Me trataste muy mal y te fuiste por ahí sin importarte nada. Es difícil volver a empezar un amor que ya se ha terminado. Es difícil querer a la misma mujer que nos ha traicionado. Me contaron por ahí que te han visto llorar, llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí que arrepentida estás, que buscas mi presencia. Es difícil volver a empezar un amor. Me contaron por ahí que arrepentida estás, que buscas mi presencia. En esta mi vida agitada. Ya no tengo más tiempo para nada, ya no puedo más pensar en el amor. Más por tu amor, más por tu amor, lo siento así. Yo estoy apasionado por usted y no tengo ningún modo de hablar de mi amor. que es grande, que es grande, que es todo en fin, que existe en mí. Yo estoy apasionado por usted y no puedo más quedar distante así. Yo estoy apasionado por usted y me voy a pedir de tu cariño. Porque sé por qué todo lo que hago. Piense en usted, es que yo estoy apasionado Sigo esperando un minutito De eso aunque sea, para ganar un besito Rápidamente y deprisa decir Que yo estoy apasionado Que yo estoy apasionado Rápidamente y deprisa decir Es que yo estoy apasionado Sigo esperando un minutito Eso aunque sea, para ganar un besito Rápidamente y deprisa decir Que yo estoy apasionado 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 Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré Tan fiel como tu sombra Hasta la eternidad Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Como colón Como colón Como colón con sus tres carabelas Siguió la luz del sol Con bella aspiración Quiero el cielo Quiero el cielo que abra Quiero el cielo que abra mi ventana Ante un mar que brille como el sol Quiero el cielo que nada nos detenga Quiero el cielo que abra mi ventana En un mundo de pasión Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Mi contingente, mi dulce confidente Mi sueño sorprendente Quién sabe si eres tú Pao, 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 pao Pao, 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 pao Pao, 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 pao Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré Tan fiel como tu sombra Hasta la eternidad Quiero el cielo que brille el firmamento Que la luna nos muestra el camino Quiero el cielo y acabo de mirarle Su destino sea el mío Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Como Colón con sus tres carabelas Siguieron la luz del sol Siguieron la luz del sol Con bella aspiración Pao, 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 pao Pao, 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 pao Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré Tan fiel como tu sombra hasta la eternidad Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Como Colón con sus tres carabelas Siguió la luz del sol con bella aspiración Como los reyes en Galilea Me desperté llorando Qué triste estaba el día Vida mía Estaba yo soñando Que ya no me querías Vida mía Pero luego cuando me miraste Salió el sol Y mi tristeza borraste Cuando me dijiste que era dueño de todo tu amor Por eso es que te quiero Ya ves Sin ti me muero Vida mía Pero luego cuando me miraste Salió el sol Salió el sol Y mi tristeza borraste Cuando me dijiste que era dueño de todo tu amor Por eso es que te quiero Por eso es que te quiero Ya ves Sin ti me muero Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Y ya see Vida mía Quiero y que me voy a marchar Mas comprende que eso nunca por mi mente ha de pasar Pues te siento parte mía y contigo estaré toda la vida Con el tiempo que no miente tú pronto conocerás Que este amor es muy ardiente y que nunca morirá Viviremos muy felices, no tendrás por qué llorar Y estaremos siempre juntos tú y yo con este amor toda la vida Si yo te querré toda la vida Si yo te querré toda la vida Cada vez que yo te miro tú comienzas a pensar Que quizás ya no te quiero y que me voy a marchar Mas comprende que eso nunca por mi mente ha de pasar Pues te siento parte mía y contigo estaré toda la vida Con el tiempo que no miente tú pronto conocerás Que este amor es muy ardiente y que nunca morirá Viviremos muy felices, no tendrás por qué llorar Y estaremos siempre juntos tú y yo con este amor toda la vida Si yo te querré toda la vida Si yo te querré toda la vida Eres como luz errante Que camina noche y día Que al pasarte sople el viento Y el deseo te ilumina Ya no quiero que me mire Ni tampoco que sonrías Lo que yo quiero es que me olvides Que mi amor yo te quería Yo creí en ser muy distinto Yo creí en ser tu alegría Yo creí en ser el destino Que te amas de noche y día Y tan solo fui la huella Que paso por tu camino Y al pasar la borra el viento Sin llegar a ti a su destino Yo creí en ser muy distinto Yo creí en ser muy distinto Yo creí en ser muy distinto Yo creí que me quería Y hablar con tu camino Para empezar juntos con la vida Yo creí en ser muy distinto Yo creí en ser muy distinto Yo creí en ser tu alegría Yo creí ser el destino que te ama si no llegará Sientes algo por mí Sin saber por qué Si te acercas a mí Algo vibra dentro de tu ser Eso es amor Si Sientes amor Sientes algo por mí Y te hace feliz Yo lo siento por ti Y me hace también muy feliz Eso es amor Si Es nuestro amor Nada es más hermoso ni más bello en este mundo que saber amar Sentimos que la vida es el tan joven otro puede ser la realidad Todo el mundo logra lo que quieres y conoce cómo es el amor Sientes algo por mí Y me haces feliz Vas llegando hacia mí Y mis sueños se hacen realidad Me quieres tú Es verdad Me quieres tú Y me haces feliz 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 Yo ya me voy para Santana, tierra donde yo nací, ahí me esperan mis amigos, vamos yo te invito a ti. Yo ya me voy para Santana, un amor me va a esperar, yo ya me voy para Santana y lo tengo que encontrar. Siempre he pensado en un llamado, que me sepa comprender, por eso voy para Santana, sé que ahí no hay contra bestia. Yo ya me voy para Santana, un amor me va a esperar. Yo ya me voy para Santana, yo lo tengo que encontrar, yo ya me voy para Santana, muy alegre canto así. Ahí me esperan mis amigos, vamos yo te invito a ti. Sí, sí. 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 ¡Gracias! 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 Esta noche de amor yo seré para ti lo que tanto has soñado Esta noche de amor tú serás para mí lo que nunca he tenido No te vayas así, dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual no se puede acabar si lo dejas llorando No te vayas así, dame un poco de ti